doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino y un shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y sinceridad yo soy el hermano malakia del campamento de la gran piedra molino la iglesia que está encontrada acá en temo en ayahuasca con otra lección y básicamente lo que quiero hacer es voy a hacer a dios mediante una mini serie o algo así sobre las cosas fundamentales llegando a esta verdad verdad porque como entendemos que en los últimos días iba a haber una gran multitud de gente que se iba a estar despertando al conocimiento de quiénes son verdad de que verdaderamente son a los hebreos israelitas los israelitas los hijos de dios conforme la biblia si eso iba a venir por medio de la palabra siendo predicada aquí en lo que es babilonia y también igual a los cuatro rincones de la tierra donde quiera que nos encontramos sí y eso está profetizado en el libro de ese que el capítulo 37 en apocalipsis 11 e igual ya habia ya habia ya habia ya habia en el en el nuevo testamento cuando leemos a mateo lucas juan y ya habia dijo que íbamos a tener que regresar a este lado y la palabra iba a ser predicada y que muchos iban a despertar pero algunos para la condena entonces llegando a esta fe llegando esta verdad a la identidad de quienes somos de cómo debemos de caminar estas diferentes cosas una cosa que llega con eso es el hebreo si el hebreo anciano y el coco como no lo puedo agarrar mi celular lo que él voy a voy a básicamente para far lo que dice en el libro de sidrales cuando lees la prologa al libro de sidrales te explica cómo 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 elaboraron mucho para tratar para interpretar sí para entre interpretar lo que estaba escrito y le dice que esas mismas cosas tienen más poder en en la original lengua sí que tienen más fuerza tienen más poder y que elaboraron y que aún aún siendo trasladado que en algunas palabras o en algunas cosas cayeron cortos básicamente o sea que no no la palabra las palabras de diferentes cosas que ellos pusieron no queda con o no quedan con el mismo poder sí con el mismo poder de lo que tuviera las escrituras ok eso es algo muy muy importante porque como dije en los últimos días está profetizado en el libro de sofonía salakia en el libro de sofonías este que ya hubo vas a mi abuela nos iba a regresar la lengua anciana siendo que el hebreo siendo el hebreo que eso lo podemos comprobar en el libro de hechos lo podemos comprobar con varias diferentes escrituras verdad ya usada cuando le habló cuando le habló a este a pablo le habló en la lengua hebrea si entonces todas estas cosas les explican que el verdadero idioma santo en la suma cuerdas es el hebreo ok entonces cuando nosotros oramos cuando nosotros hablamos hay más poder con que nosotros lo hagamos en que en la lengua hebrea en la lengua pura y eso es algo que voy a agarrar igual como había dicho lo fundamental las cosas básicas que primero aprendes llegando a esta verdad que me he dado cuenta no a lo mejor no hay muchas lecciones sobre esto hay hermanos que que hablan español no hablan inglés y ellos ocupan estas epístolas verdad entonces sin alargarlo más vamos a empezar con esto aguantame esto es vamos a empezar con salakia aguantame a san mateo 14 barcos san mateo 14 y 19 dice entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba tomando y tomando los cinco panes y los peces y levantando los ojos al cielo bendijo el salakia dice bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas ok pero el punto que quise que quise sacar aquí en este milagro que hizo yahawashai te explica que él tomó el pan verdad que lo quebró y que es lo que hizo lo lo bendició y esto es algo importante que debemos de hacer que debemos de practicar que es parte de nuestra herencia cada vez que comemos cada vez que vamos a a tomar algo o ella está cuando las diferentes cosas se nos han dado le damos gracias al padre celestial por medio de su hijo amado eso es algo que mucha gente no hace me ok reciben y van a comer simplemente comen y o les da vergüenza o sea lo que sea pero quién es el que nos da de comer hay hay una escritura que creo que está en el libro de salmos si no estoy equivocado que dice que hasta los leones esperan que yahawabasham yahawashai los alimente con los diferentes animales que lleguen todo queda conforme todo es por la por la voluntad de yahawabasham yahawashai y eso es algo que mucha gente no entiende ok entonces cuando nosotros igual como dije cuando comemos cuando hacemos todas estas diferentes cosas es dándole gracias a yahawabasham yahawashai ok de ahí voy a agarrar a san juan san juan 8 y 29 voy a empezar a 28 ok dice les dijo pues yahawashai cuando hayáis levantado el hijo de hombre entonces conoceréis que yo que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el padre así hablo enseñándote que yahawashai no vino por su por su por su propio cuerda pero pero por lo que dijo yahawabasham el padre celestial ok dice porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada y eso es algo importante porque todo lo que hizo yahawashai fue agradable ante los ojos del padre celestial yahawo y hay otra hay otro este otro precepto o precepto otra escritura que está escrita en el libro de primera de juan que dice que el que diga que yahawashai mora dentro de él debe de caminar como él caminó entonces si yahawashai todo lo que hizo él le agradeció al padre celestial porque no nosotros haríamos lo mismo parte de lo que hizo yahawashai fue exactamente eso orar y orar que en la lengua hebrea y los apóstoles hicieron lo mismo cuando leemos sobre el padre nuestro dijo de esta manera oren al padre porque los discípulos le preguntaron señor señor enseñanos a orar como tú lo haces y les enseñó en el hebreo el padre nuestro que fue algo agradable ante los ojos de yahawashai y luego esos discípulos también les enseñaron a los diferentes creyentes que llegaron a la fe como orar en la lengua hebrea no importaba que hablaban griego no importaba que hablaban latín ellos sabían el hebreo anciano ok eso es algo bien es una clave bien importante ok eso es agradable entre los ojos del señor ok de ahí vamos a brincar a la letra de primera de timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice te encarezco delante de yahawah y del señor yahawashai que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y afuera de tiempo regarduye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina oh salakia esta es segunda de timoteo que esta pasando aguantame segunda de timoteo salakia primera de timoteo 4 y uno dice por el espíritu dices porque el pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando espíritus engañadores y adoctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohíban casarse y mandarán abstenerse de alimentos que yahawashai creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad dice porque todo lo que yahawashai creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia porque por la palabra de yahawashai y por la oración es santificado ok y esto lo tenemos que cualificar porque lo que les gusta usar lo que les gusta decir los cristianos es que este precepto o esto que está en las escrituras quiere decir que que puedes comer puerco que puedes comer calimar que puedes comer diferente tipo de abominaciones que es contrario a la ley que es contrario a lo que dijo yahawashai que debemos de comer si esto no está hablando de eso lo que de lo que está hablando son diferentes cosas que estaban o sea tienes que entender lo que estaba pasando en estos tiempos parte de lo que estaba pasando es de la comida que fue ofrecida a ídolos a estos diferentes tipos de cosas entonces haz de cuenta hoy en día si tú vas a un restaurante chino y vas a comer pollo vas a comer pollo es algo que es conforme a la ley que se puede comer pero porque ellos lo cocinaron y le dieron gracias a Buda por estos diferentes alimentos eso lo hace inmundo entonces lo que estaban diciendo los judíos en ese tiempo es que si comes de eso no eres hijos de Dios o sea estás pecando eso es mal pero entendemos por las escrituras que esos dioses de ellos no son nada entonces si yo voy y yo agarro ese pollo y yo lo bendigo en el nombre de eso es aceptable yo puedo comer de eso si o de las diferentes de las diferentes carnes que estaban vendidas en el mercado como hoy vas al mercado tienes la carne de res ahí y al lado tienes puerco o ponle que o ponle que el mismo cuchillo que usaron para cortar el puerco usaron para cortar la carne de res ahora eso eso hace que la carne sea contaminada verdad conforme a la ley eso es sucio pero porque estamos en nuestro cautiverio y por nuestra conciencia eso eso lo puedes comer dale gracias bendíselo ora ora sobre esa comida y cómeselo la carne de res no estoy hablando del puerco ok para quedar claro pero eso de eso es lo que estamos hablando aquí pero ahí te dice que que es santificado por la oración y por por la palabra pero que debemos hacerlo orando ok en el terrenomio ocho y diez te explica que debemos de orar si estas diferentes cosas pero no lo quiero alargar entonces vamos a ver aquí y esta es la oración para ustedes hermanos y hermanas que no conocen o a lo mejor no saben esto es la oración que pueden orar ustedes sobre su comida ok lo voy a explicar que todas las oraciones o cuando ustedes oran lo empezamos lo mismo que es barakatá yahawá barakatá yahawashay y eso eso quiere decir es bendito eres yahawá padre celestial bendito tú eres yahawashay el que en el mundo ignorantemente le llama Jesús ok entonces les estamos alabando entonces barakatá yahawá barakatá yahawashay barakatá yahawá barakatá yahawashay barakatá yahawá barakatá yahawashay que es tres veces que lo hacemos si y luego lo que pueden decir es aquí dice towara ta wa da ok towara que quiere decir gracias ok towara yahawá bahasham yahawashay yahawashay gracias padre celestial yahawá bahasham significa en el nombre de y yahawashay es el nombre de su hijo amado quien al mundo le llama Jesucristo ignorantemente si entonces gracias padre o gracias señor en el nombre de tu hijo kaya za leham por este pan kaya es por za es este o esta y leham es hebreo por pan ahora lo puse en con esto porque lo pueden cambiar depende de lo que estés dando gracias por si entonces si estás dando gracias yo personalmente si estoy comiendo sea lo sea lo que esté comiendo yo digo la hum es mi pan es mi pan de cada día que yo estoy comiendo que el señor me ha dado pero hey mucha gente o diferentes hermanos le gustan usar macaw que macaw es comida gracias por esta comida pero yo en lo personal me gusta dar gracias por mi pan de cada día entonces yo digo la hum después puedes decir towara yehabo bacham ya wushai kaya za tzalakia towara ya bacham ya wushai kaya za la hum o puedes decir kaya za mayam que mayam viene siendo agua si mayam es agua aishab aishab son hierbas por si estás tomando té o comiendo diferentes hierbas algas marinas sea lo que sea aishab macaw ya lo dijimos que es comida y parya parya es fruta parya o si estás tomando un 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 agua de frutas pues yo yo digo mayam parya agua fruta agua de frutas si entonces tenemos leham tenemos mayam tenemos aishab tenemos macal y tenemos parya sea lo que lo que tú quieras usar lo que estés bendiciendo es towara yahawabah sham yahawashai kaya za y lo que tú uses si vamos a seguir wa quiere decir i babak babak kusha que quiere decir por favor babak kusha por favor y eso lo decimos tres veces siempre que oramos decimos babak kusha tres veces entonces decimos wa babak kusha babak kusha babak kusha barak que es bendice za este o esta y luego pones el sustantivo que estés usando ya sea otra vez leham mayam parya aishab macal verdad como yo dije yo voy a usar leham entonces sería babak kusha babak kusha babak kusha barak za leham barak za leham ok que es y por favor bendice y por favor por favor por favor bendice este pan y luego dirías towara aman towara es decir gracias towara y aman es igual que amen aman entonces vamos a repasar una última vez es gracias yahawa en el nombre de yahawashai por este pan y por favor por favor por favor bendice este pan gracias amen y en el hebreo es yo voy a decir pan ustedes usen lo que quieran que es towara yahawa bahasham yahawashai voy a decirlo más lento ok towara yahawa bahasham yahawashai kaya za leham wa babak kusha babak kusha barak za leham towara aman ok entonces espero eso ya ha sido edificante para los hermanos que lo que lo ocupen para las hermanas que lo ocupen también hey toda honra gloria alabanza sea dada yahawasham yahawashai doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra molina hasta la próxima vez shalom